No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tú pico esto me mola Yo soy fan de esa focola Me la pico y la vendo, la coca y la rola Pero tú es quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi rock, esta noche no le bajes Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que se enlizó, hunda el acelerador Que vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todo tu besito Y solo mírame con eso soy tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Y solo mírame con eso soy tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una dulce albita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Que vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Con VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas supieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me estive todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que tú y estás son mías Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que jueguen Con mi corazón Quise ir a moverme con todas por una mansión Y el día que me acase Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novas Hoy tengo una mañana otra Cyrus Titi me preguntó Go, 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 go Diti me preguntó Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese más y vivir que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria para ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, ni a mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito, ya me aburrido y quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry yo soy así, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry yo soy así, no quiero ser así. No fui culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú lo tuyo, yo lo tuyo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tu distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya Yo me repito en la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Tú sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Ay, 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 ay Un sonido Ya Un sonido y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía y yo sabía que esto pasaría de repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo te olvidaste de lo que un día fuimos. Hey, hey, hey tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando. Este amor no ha muerto pero está delirando ya de lo que había ya no hay nada te lo digo con sinceridad tú estás frío como en navidad es mejor que esto se acabe ya. Yo me repito a la movie otra vez que esa ya la vi desde yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me sabe ganar a tus labios ahora es todo lo contrario y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría con lo tuyo yo haciendo lo mismo siempre buscando protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos yo ay yo ay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. There's no way no. Gracias. There's no way no. No. There's no way no. There's no way no. There's no way no. There's no way no. Yeah. Yo sabía. Yo sabía. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.